... Muy buenos días y sean bienvenidos a esta retransmisión en directo que a través del digital de Albacete... ...les vamos a llevar a todos ustedes de la rueda de prensa que van a dar ahora mismo los nuevos dueños del Albacete Balompié... ...el grupo de inversiones Skyline. La rueda de prensa estaba convocada para las doce y media del mediodía, ahora mismo son las doce y veintinueve... ...por lo tanto todo a punto, todo presto y dispuesto para que esa comparecencia de prensa de los miembros de Skyline... ...comience en esta sala de prensa Pedro Martínez Bravo del Estadio Municipal Carlos Belmonte. A nuestra llegada, a estas instalaciones del Municipal Albaceteño hemos podido ver a Víctor Valera... ...el que será el hombre fuerte de este grupo inversor, este Skyline Internacional... ...el hombre que seguramente ahora pues dará luz pero que seguramente hará las veces de presidente. También estaba acompañado de Francisco de la Torre que será el asesor legal del grupo Skyline... ...y también estaban acompañados por Jesús Hernández que será ya el hombre responsable... ...de la parcela de prensa del Albacete Balompié después de la salida ayer de José Miguel Garrido... ...como máximo accionista y la dimisión en pleno de su Consejo de Administración. Al igual que ocurría ayer, la expectación entre los medios de comunicación es máxima para conocer... ...y ya empezar a saber de primera mano cuáles son las intenciones de los nuevos dueños del Albacete Balompié. Muchísima presencia de medios de comunicación, gráficos, escritos, imagen... ...la sala de prensa que no es que se quede pequeña pero sí que tiene una afluencia muchísimo mayor... ...que la que ha tenido en otras ocasiones o en otras citas pues cuando se presentan jugadores... ...o por ejemplo cuando los entrenadores dan sus ruedas de prensa post partido. La gente, la afición quiere conocer cuanto antes quién está detrás de este nuevo proyecto... ...que se ha hecho con las riendas del Albacete Balompié y por tanto pues en esta rueda de prensa... ...se va a dar luz a todos esos detalles. Todavía no han hecho acto de presencia en esta sala de prensa los nuevos dueños, el grupo inversor... ...y entran ahora mismo por detrás de ese panel, ahí vemos en primera instancia Víctor Valera... ...que será el hombre fuerte, el que podría ser el presidente... ...a su derecha, traje negro, corbata de rayas, ven a Francisco de la Torre... ...que será el asesor legal del Albacete Balompié y del grupo inversor Skyline. A su izquierda, a la izquierda de Víctor Valera, Luis Castelo, portavoz del Consejo de Administración... ...en la era de José Miguel Garrido, habrá que estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre de ahora en adelante. Muchísimos flashes, muchísimas fotos, muchísimos compañeros que quieren inmortalizar ese momento... ...de la primera rueda de prensa que va a dar el grupo inversor Skyline International... ...como nuevos dueños del Albacete Balompié. Comienza la rueda de prensa de Skyline International. 12 y 32 minutos de la tarde, estamos en directo a través del digital de Albacete. Buenos días a todos, gracias por atender la llamada del Albacete Balompié y de Skyline... ...que, como sabéis, son los nuevos propietarios, los nuevos responsables del Albacete Balompié. Vamos a proceder a presentar el nuevo proyecto, más ilusionante para el Alba. Nos acompañan el consejero delegado del Albacete Balompié, Víctor Valera... ...y también el abogado de Skyline, Francisco de la Torre. Os voy a dejar con ellos, también vamos a proyectar algún vídeo... ...y después tendréis la oportunidad de preguntar lo que deseéis. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia... ...por haber acudido hoy a la llamada. Yo particularmente quiero que hoy hablemos de Skyline... ...pero a partir de mañana sí me gustaría que habláramos del Albacete... ...porque nuestra intención es formar parte de la familia de Albacete... ...y, bueno, y así de cuentas, como máximos accionistas de la entidad... ...lo que pretendemos es representar y arraigarnos lo más posible en Albacete Balompié. Además de daros las gracias a vosotros, yo creo que es de obligado cumplimiento... ...que le demos las gracias también al presidente Garrido, a su junta directiva... ...y a todos los que han hecho posible que el Albacete Balompié pase por una situación tan complicada... ...como la que tuvo, y ahí incluyo también a jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, empleados... ...por supuesto a los aficionados, a las peñas, y a todos, como los que digo, han hecho posible... ...que nosotros podamos estar hoy aquí presentando un proyecto ilusionante cara al futuro del Alba. En ese sentido, bueno, a mi derecha está Francisco de la Torre, como hemos indicado anteriormente... ...que es el asesor legal, por si hubiera alguna pregunta de índole técnica, aunque bueno, espero que todo haya quedado claro... ...pero bueno, básicamente estamos aquí para aclarar cualquier pregunta, sabemos que cuando llega un grupo inversor a un club de fútbol... ...suele surgir mucha rumorología, o incluso se suele facilitar alguna que otra información que, bueno, no se corresponde exactamente con la realidad... ...y ya digo, estoy a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que tengáis, tanto en referente a nuestro desembarco... ...como al proyecto futuro del Albacete Balompié. Antes de nada, yo sí me gustaría hablaros de Skyline, como digo, nos gustaría que fuera el último día que tenemos que hablar de esta firma comercial... ...y presentaros un poco a qué se dedica. Bueno, Skyline Internacional es una marca comercial que está integrada dentro de un holding de empresa familiar... ...esa empresa familiar pertenece a la familia Capchi, y la familia Capchi tiene una serie de negocios muy diversificados... ...dentro del mundo de la banca, la asesoría, inversión inmobiliaria, también actividades en el sector turístico... ...y una de las marcas que es con la que ha vehiculizado el desembarco aquí en el Albacete Balompié es esa marca Skyline. Si os parece, vamos a ver un breve vídeo y así podemos ver esa actividad. Skyline Internacional es un grupo empresarial especializado en la inversión y gestión en hoteles de lujo, resort y propiedades residenciales de alta gama presente en todo el mundo. Es inversor y desarrollador de proyectos orientados a hoteles urbanos, hoteles de negocios y propiedades residenciales de lujo en mercados dinámicos y emergentes. Mejorar la calidad de vida de residentes locales como turistas en cada zona del mundo es una máxima para Skyline Internacional. Hoteles de lujo y propiedades residenciales hasta instalaciones deportivas y de ocio permiten a este grupo empresarial acceder a la excelencia turística. Los valores que abandena Skyline Internacional para ofrecer a sus clientes y socios se basan en altos niveles de experiencia, integración en el entorno de cada inversión y sostenibilidad a través de los recursos naturales que emplea. Desde la selección del operador y diseño del modelo de gestión hasta la supervisión del desarrollo y la gestión de compras y servicios de preapertura. Estamos siempre con diligencia a su lado. Skyline Internacional Esta breve presentación es simplemente para orientaros un poco sobre la marca comercial Skyline que, como digo, está englobada dentro de las actividades del holding familiar de la familia Capchi, que a fin de cuentas son los accionistas mayoritarios del Albacete Balompié. Y ahora sí vamos a hablar de, yo creo que lo que nos reúne todos aquí y lo que más ilusión nos genera, para nosotros es un orgullo, un privilegio y una gran responsabilidad ser los que encabezamos este proyecto del Albacete Balompié. Y, bueno, hoy tenemos la fortuna de poder contar con el presidente de la Federación de Peñas y, sobre todo, especialmente, que me ha hecho particular ilusión con una de las figuras históricas como Juanito del Albacete Balompié, que, bueno, yo creo que es un fantástico vaticinio empezar con su presencia aquí en esta sala de prensa. El proyecto del Albacete Balompié para nosotros es un proyecto muy ilusionante. Hay que indicaros que la familia Capchi lleva vinculada al mundo del fútbol desde el año 89. De diferentes formas, ellos son empresarios de fútbol, han tenido clubes en Venezuela, han tenido clubes en Uruguay, de hecho, actualmente tienen uno. Y, básicamente, ellos son personas de fútbol. Eso es lo que nos hace que hoy el discurso que demos sea un discurso prudente pero ilusionante. Nosotros lo que queremos es construir un gran Albacete, crecer con el Albacete Balompié, ir juntos de la mano y conseguir desarrollar un gran proyecto de fútbol en la ciudad. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra prioridad. Por supuesto, sabemos las circunstancias y cuál es ahora mismo la situación del Albacete Balompié, que hay que empezar poco a poco con paso firme con buen pie y que nuestro primer objetivo debe ser la consolidación en la categoría. A partir de ahí, nuestras metas tienen que ir orientadas hacia un proyecto mucho más ambicioso, pero somos plenamente conscientes de cuáles son los pasos que debemos recorrer para conseguir el objetivo que pretendemos. Por eso, también hemos elaborado este pequeño vídeo para que veáis un poco cuál es el espíritu de nuestro proyecto. ¡Gracias por ver el video! Y ese al final es el concepto y la idea que tenemos, el que vivamos juntos todos este nuevo Alba y que podamos entre todos crecer y, como digo, crecer de la mano del club para llevarlo al objetivo y al sueño que todos queremos, pero paso a paso. Yo creo que antes de correr hay que aprender a andar y a gatear. Así que, bueno, a partir de este momento estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer y si sois tan amable y podéis indicarme para que os vaya conociendo vuestro nombre y el medio al que pertenecéis, os lo agradezco. ¿Qué tal? Bienvenido, soy el Terramora de la radio de la televisión económica. Bueno, creo que hacéis un trabajo maravilloso porque yo creo que todo el mundo sabe ya que Nico es el director deportivo. No nos dio tiempo a presentarlo. Pero bueno, eso sin duda, sí. Nico Rodríguez va a ser el director deportivo del Albacete Balompié, que hará la próxima temporada. Es una persona, una figura, además conocía el Albacete Balompié, una persona con la que estamos muy cercanos dentro de lo que es la nueva propiedad, en la que tenemos máxima confianza. Nosotros tenemos la intención de presentarlo esta semana y, bueno, os convocaremos para esa presentación y podremos tener más datos de la parcela deportiva. Obviamente, también la gente de Albacete tiene que entender que, bueno, el proceso de compraventa finalizó la pasada semana. Aún así, nosotros ya hemos adelantado trabajo. Hemos estado trabajando previamente en el caso de que se pudiera culminar satisfactoriamente y, bueno, pretendemos anunciar novedades muy pronto, sin duda. Pero bueno, la primera de ellas, que ya la conocéis, es Nico Rodríguez. Está totalmente ya integrado en la entidad, aunque está pendiente de que todo se formalice y se oficialice. Pero bueno, él ya está trabajando para el Albacete Balompié y, bueno, tenemos esa garantía de que contamos con un magnífico profesional que, además de conocer el mercado, tiene una experiencia, yo creo, que importante, dilatada y conocedora del fútbol nacional. ¿Cuáles son los nombres de las tres personas que, por cooptación, han llegado al Consejo de Administración? Y ahí no tenemos José Miguel Garrido. ¿Y a quién llamaremos presidente? Bueno, la pregunta del presidente. El presidente será el máximo accionista. Será George Kapsi, que, además, pretendemos que esté aquí para la Junta General en el que se oficialice ese Consejo de Administración. Ahora mismo, como decía José Miguel, se ha hecho un consejo provisional con personas que se integran de Skyline. Hay parte de la familia Kapsi, hay dos miembros de la familia Kapsi. También está Francisco de la Torre, uno del asesor legal de Skyline y también otra de las personas de Skyline, Jesús Hernández. Pero bueno, ya digo, es de forma circunstancial. El consejo definitivo se va a establecer el próximo mes. Ahí sí podréis tener cumplida información y también podréis tener la oportunidad de hablar con George Kapsi. Bueno, la verdad es que nosotros, Skyline concretamente, estaba intentando o estaba buscando una inversión en el mundo del fútbol para desarrollar un proyecto deportivo que se adecuara un poco a sus circunstancias. Y yo la verdad es que, siendo muy honesto y sin desmerecer a nadie, el Albacete era uno de esos clubes que encajaba perfectamente con la filosofía de lo que buscaba Skyline. De hecho, hubo un contacto hace años que finalmente no culminó. Y bueno, y al final, pues avatares del destino o las circunstancias de la vida, ¿no? Al final sí se ha cristalizado la pasada semana, pero creemos que es un club con un gran potencial de crecimiento. En una ciudad que yo creo que tiene muchísima tradición de fútbol, más de 75 años de historia, donde hemos visto que la gente, y ha quedado en manifiesto en el último partido ante el Valencia-Mestalla, está entregada a su equipo, que es de una fidelidad tremenda. Y yo creo que se reúnen todos los condicionantes, además de que tienen unas instalaciones adecuadas. Y yo creo que se dan todos los elementos necesarios para poder desarrollar un proyecto importante de fútbol. Y ya digo, con un crecimiento paulatino, porque lo importante es crear un club sostenible, un club viable, después de todos los sustos y los problemas que ha pasado el Albacete-Balompié en los últimos años. Y lo que tenemos que buscar es esa consistencia. El que sea un club sólido, el que sea un club viable, el que sea un club capaz de generar su propio crecimiento. Y que nosotros, como decía al principio de mi alocución, podamos crecer con el Albacete-Balompié del mismo modo. Sí, sí. De hecho, estamos con equipos paralelos trabajando en diferentes áreas. A mí me gustaría estar hoy en alguna otra reunión, pero creo que era importantísima la presentación del proyecto para ponerlo en conocimiento de todos cuanto antes. Pero sí, obviamente, estamos trabajando en diferentes frentes para intentar aliviar en algunas situaciones deudas que eran apremiantes y que hay que intentar solventarlas cuanto antes. Sí, os puedo adelantar que una de ellas y la principal, que es la referente a la agencia tributaria, sí que la estamos abordando y que tenemos la intención de solventarla cuanto antes. Gracias. Bueno, nosotros tenemos que, porque además no lo he comentado y yo creo que es importante comentarlo, tenemos plena confianza y así se lo hemos transmitido en nuestro entrenador, en nuestro míster. Es una persona que encaja perfectamente en nuestro proyecto. Creo que es un entrenador que también va a crecer de la mano de Albacete Balompié y que ha hecho un trabajo maravilloso y que confiamos plenamente en él. Entonces, bueno, al final se creará una especie de comisión deportiva, si se puede decir así, donde la opinión del entrenador va a ser muy tenida en cuenta. Por supuesto, la de Nico Rodríguez, que es la persona, el máximo exponente de la parcela deportiva, y también de la propiedad, que tiene una amplia experiencia en el mundo del fútbol. Entre todos vamos a intentar hacer la plantilla más competitiva y, bueno, hablar de las bases, obviamente, si el equipo ascendió y lo hizo bien, pues tiene que haber muchos elementos que se han trabajado de forma correcta y que sin duda van a ser importantes en el proyecto del Albacete Balompié. Pero, bueno, tampoco quiero adelantar posibles cambios hasta que no esté Nico con nosotros y que sea él el que hable un poco en nombre del Albacete Balompié de la parcela deportiva, pero, obviamente, contamos con toda la estructura y ahora lo que intentaremos, sobre todo, es hacer la plantilla más competitiva cara a que al inicio de liga el Albacete Balompié esté en disposición de competir de tú a tú con todos los equipos de la segunda división y, como dice el Cholo Simeone, ir partido a partido. Pero, bueno, no porque sea una máxima del fútbol, sino porque yo creo que la segunda división es una categoría muy compleja, una categoría muy larga, donde ya hemos visto que equipos que en tres meses no han conseguido ganar un partido, cuando prácticamente tenían la permanencia al alcance de la mano han pasado verdaderos apuros y nosotros lo que tenemos que ser es constante, mantener esa capacidad de trabajo, de sacrificio, la humildad, la constancia y yo creo que representar todos los valores que representa el Albacete Balompié en ese sentido. ¿Una de las señales de identidad históricamente de este club ha sido su cantera ajustando, como tal, por los grupos de la tierra? ¿Algo de los últimos años se había perdido? ¿Ustedes en sus planes de trabajo han empezado nunca a apreciar con canteras? Hombre, nosotros creemos en la cantera. Siendo muy sincero, creemos en la cantera. Lo que ocurre, como Paco, como te comentaba antes, yo creo que todo se tiene que dar paso a paso. Pero sin duda la cantera está en nuestros planes y está en nuestro proyecto, sin ninguna duda. Ahora mismo la primera necesidad que yo creo que tenemos que atender es hacer una plantilla competitiva para que el primer equipo pueda afrontar la segunda división con las máximas garantías y, por supuesto, en el club se irán desarrollando una serie de cambios y medidas para intentar mejorar la propia infraestructura del club y para intentar también, como tú dices, que la cantera vuelva a ser tan prolífica como lo fue antaño. Pues al final yo cuando hablo muchas veces de presupuesto, como sabéis, que existe esa política del fair play financiero y al final yo creo que después de mis experiencias profesionales viene aplicada por parte de la Liga de Fútbol Profesional, porque en muchos casos hay clubes que han pasado auténticas penurias e incluso han desaparecido por una irresponsabilidad en ese apartado. Concretaremos el presupuesto en breve, digo porque va a haber alguna inyección, como he comentado, para intentar paliar algunas de las deudas que tenemos más encima y que tenemos que intentar cumplir incluso en el presente mes y os daremos cumplida información. Pero bueno, tampoco quiero dar una cifra que luego no se adecue a la realidad hasta que no tenga cerrado todos esos apartados. ¿Cuando hablo de inyección hablo de hacer una aportación económica a la sociedad, llámala ampliación de capital o como quieras, para intentar que se puedan complacer esas deudas, como digo, en el menor tiempo posible? Porque sobre todo en algún caso, alguna de ellas, conducirán muy mucho el presupuesto y el límite salarial que vamos a tener en la primera plantilla, que es lo que nos preocupa para poder hacer esa plantilla competitiva de la que hablábamos. Bueno, en ambos casos me vas a permitir que sea prudente por respeto al vendedor y también por respeto a la propiedad. Y bueno, no voy a responderte a esa pregunta, no te lo tomes a mal, pero bueno, en principio la transacción se ha hecho en el ámbito de la privacidad y lo vamos a mantener en esa privacidad. Con respecto al tema del empleador, ¿se cuenta con los puntos? ¿Tú qué opinas? Que no. Sí, en principio yo creo que lo que tenemos que intentar de alguna manera es que la estructura del Albacete Balompié sea una estructura también competitiva en la categoría. Yo creo que los empleados han demostrado su fidelidad, han demostrado su compromiso, han demostrado su buen hacer. Llevan muchísimos años entregados al Albacete Balompié en unas condiciones que yo creo que, bueno, pues en muchos casos no son las adecuadas. Y por supuesto nosotros contamos con la plantilla, contamos con la plantilla Albacete Balompié y bueno, pues igual hacemos alguna que otra incorporación en alguna zona o alguna área que consideremos que necesite de refuerzo. Pero no, no venimos con la intención de no contar con los compañeros. ¿Bien? Sí, vale. ¿Cuántos chicas tienen más o menos el estado real y la teoría de la temporada? Bueno, ya digo que todo lo que tenga que ver con la parcela deportiva lo comentamos con Nico. Él está ahora en permanente contacto y trabajando codo con codo con el míster. Hemos tenido poco tiempo de alinearnos, tenemos más o menos las ideas claras y bueno, todo se irá concretando. Pero obviamente ya sabemos lo que ocurre cuando empieza una temporada y cuando hay un cambio de categoría, ¿no? Pues hay altas, bajas, todo eso lo iremos concretando en los próximos días e intentaremos manteneros informados para que podáis informar también a la gente de Albacete. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por todo. Gracias. Pues esta ha sido la comparecencia de prensa del señor Víctor Valera para dar luz a todo lo que va a dar de sí este nuevo Albacete Balompié. Ahora va a posar con una camiseta del Alba. Va a posar con esa camiseta del Albacete Balompié. Para los compañeros gráficos que quieren inmortalizar ese momento de Víctor Valera con esa camiseta del Albacete Balompié. Ahora mismo vamos a entrar por las entrañas del Carlos Belmonte. Salimos de esta sala de prensa y accedemos por el túnel de vestuarios dirigiéndonos hacia el césped del Estadio Municipal Carlos Belmonte. Ahora vamos a enfilar esa bocana de vestuarios, esas escaleras que llevan hasta el césped del municipal Carlos Belmonte donde ahora mismo Víctor Valera, Francisco de la Torre y los integrantes del grupo inversor Skyline están ahora mismo pisando, están ahora mismo tomando esa toma de contacto con el que desde ayer es su nuevo equipo. Ahí vemos como Víctor sujeta esa camiseta del Albacete Balompié en el centro. Juanito, historia viva del Alba, historia viva del equipo blanco que posa junto a Víctor Valera y Francisco de la Torre. Víctor Valera será quien ha llevado la voz cantante en esta rueda de prensa y Francisco de la Torre, como han escuchado, es el asesor legal de este grupo inversor Skyline Internacional. Los compañeros gráficos tomando y mortalizando ese momento de Víctor Valera, Francisco de la Torre y el mítico Juanito pisando este césped impoluto del Carlos Belmonte. Este césped magnífico en el que el Albacete Balompié hace pocas fechas celebraba su retorno a segunda división y la verdad es que después de lo que sufrió el césped con esa invasión de campo está realmente fantástico. Buen trabajo el de Andrés al cabo y al mando de esos cuidados del césped del Carlos Belmonte. Ahí sigue hablando con empleados del club, del departamento comercial y nosotros vamos a ver si podemos hablar con Juanito y nos cuenta sus opiniones acerca de este cambio en la propiedad. Juanito es una leyenda del Albacete Balompié, que está hablando ahora con Francisco de la Torre, el asesor legal. Y pues continuamos en directo en el digital de Albacete, una menos cinco de la tarde, sobre el césped del Estadio Municipal Carlos Belmonte, donde el grupo inversor Skyline Internacional ha estado posando para los compañeros gráficos y para los compañeros de las distintas cadenas de televisión que han estado cubriendo el evento. De nuevo Víctor que le cede esa camiseta a Juanito, que tantas y tantas veces vistió de blanco sobre el césped y que tantas y tantas veces defendió con orgullo el escudo del murciélago en su pecho. Noticia, el grupo Skyline ha dicho que quiere hacer más Alba. El objetivo primordial es primero asentarse en la categoría y después comenzar a buscar cotas mayores. Ahora ahí podemos ver cómo Eduardo Rodríguez, Bellando, jefe de los servicios médicos del Albacete Balompié, que también conoce de primera mano a los que serán a partir de sus jefes cuando hablemos del Albacete Balompié, ya que son los nuevos propietarios del Club Blanco. Siguen ahí, en esa parcela, en esa área, y ya pues vamos a ir despidiendo nuestra conexión. Rondamos la una del mediodía, quedan dos minutos para llegar a esa hora y desde aquí, desde el Estadio Municipal Carlos Belmonte, desde su césped, vamos a despedir esta conexión que les hemos llevado a todos ustedes de la rueda de prensa de presentación de Skyline Internacional como nuevos propietarios del Albacete Balompié. ¡Gracias!